500, 501, 502, 503 Ey, ey, tienes que hacerlo bien hermano, tienes que meterle el flow, vale de nuevo 128, 129, 130 Ya termine hermano ¿Te terminaste? Subete el palo de pipa ahí 5 veces y baja 15 veces 10, faltan 5 Ey, ¿qué estás haciendo? Llenando los requisitos para que me preste 20 palos al compra ¿Ah? ¿Todo esto por 20 dólares? Vete a préstamo 911 ¿Pero dónde queda? ¿Ah? Mira la descripción de este video aquí abajo Ahí queda Y no tienes que hacer nada de esto por 20 palos Perrón ¿Por qué tengo que llevar? Tu última ficha, tu talonario y tu cédula ¿En serio? Y te llevas hasta mil dólares para tu casa A charla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!